Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con Cristiano Ronaldo, el bicho se pierde el partido de mañana ante Atalanta por una lesión muscular Así lo ha confirmado el cuadro bianconero, vamos a tratar de recuperarlo para el miércoles Aseguró Pirlo en rueda de prensa, al parecer la lesión no es grave ya que podrá volver en menos de una semana Hans Dieter Flick, entrenador del Bayern Múnich, anuncia públicamente su intención de dejar el club a final de temporada No aguanta más, venía haciendo un secreto a voces y finalmente se confirmó Quiero rescindir mi contrato este verano, eso es un hecho, para mi era importante que el equipo se enterara por mi Ya se lo dije a los responsables después de nuestra eliminación de Champions durante la semana No ha sido una decisión fácil para mi, no hay nada más que decir Aseguró el entrenador, con estas declaraciones Joaquin Lowe vuelve a salir como principal candidato para dirigir al Bayern Para la siguiente campaña, ya que el seleccionador actual de Alemania dejará precisamente la selección de Alemania después de la Eurocopa de este verano ¿Qué les parece? ¿Les gusta para que sea nuevo entrenador del Bayern? Déjanos su opinión en los comentarios El traspaso de James Rodríguez al Everton de este verano fue muy sonado El colombiano abandonó el Real Madrid cuando aún tenía un año de contrato Se suponía que el Everton iba a pagar una buena cantidad de dinero por su traspaso Pero la FIFA confirma que no fue así El fichaje dio a coste cero Muchos decían que era por 25 millones de euros Pero salió gratis James fue una bendición para el Everton Además de ayudarlos bastante en lo deportivo También en lo económico Ya que ayuda muchísimo en las ventas de camisetas En América del Sur Y en agradecimiento recibe un porcentaje de las ventas Según informan desde el club David Alavas acerca del Real Madrid La posible salida de Sergio Ramos E incluso Rafael Varane Y quizá también la de Marcelo Hacen que la llegada del jugador zurdo del Bayern Sea más que probable Cobrará unos 10 millones limpios por temporada Situándose en los primeros puestos De la escala salarial del Real Madrid Termina contrato por poco más de dos meses Por lo que llegaría gratis La eliminación del Bayern de la Champions Y que el Madrid siga con vida en dicha competición Hacen aún más probable su llegada Pero debemos esperar a que se resuelva el futuro de los centrales merengues Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que el Real Madrid deba fichar a Alava A pesar de sus peticiones salariales? O lo mejor es renovar con Sergio Ramos ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Hablando de las renovaciones de contratos Zinedine Zidane en rueda de prensa Habló sobre sus defensas Los contratos no significan nada Aquí es el día a día Mañana vamos a jugar un partido Y eso es lo que nos interesa aquí Nada más Por último felicitó a Florentino Pérez Por ser reelegido como presidente del Real Madrid Hasta el año 2025 Me alegro por él De que siga como presidente del Real Madrid Pero nosotros estamos en el día a día Confesó Sisu Zlatan Ibrahimovic Podría dejar de jugar al fútbol Por la sanción de la FIFA Tras romper una regla Que lo puede dejar hasta 3 años fuera de las canchas El problema Es que tiene casi 40 años Y tendría que esperar hasta los 43 Para regresar en caso de que le apliquen la sanción Lo que supondría su retiro del fútbol profesional De momento Hay una investigación en su contra Por tener intereses económicos Con la casa de apuestas Verán Veremos como termina este caso Terminamos con Martín Bradway El delantero danés del FC Barcelona Concedió una entrevista En la que explicó la dureza Que vivió en su infancia Por problemas de la cadera Es un momento muy triste Estás mirando a todos los niños Corriendo, sonriendo, jugando Recuerdo la sensación de no sé cómo decirlo Vergüenza por ser diferente No quería ese tipo de atención Siempre quise ser futbolista No tenía un plan B Entonces cuando no hay plan B No te distraes Fue un viaje infernal Confesó Martín Bradway Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en Instagram Brandon-JuanBriz Te dejo el link de mi perfil Aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Futbol No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal